Una visita a Villa El Blanco efectuó el alcalde Omar Muñoz para imponerse del inicio de un proyecto de pavimentación participativa. Se trata de la calle Cresencio Valdés, cuyas obras se extenderán hasta fin de año. En el lugar se reunieron algunos vecinos de la localidad para dialogar con el contratista y el alcalde y poder aclarar todo lo concerniente a esta importante obra de adelanto para ese villorrio. Patricio Riquelme, presidente de la Junta de Vecinos de Villa El Blanco, destacó la magnitud de esta obra de pavimentación y la preocupación de las autoridades por el poblado. Muy agradecido porque es un futuro mejor para nuestro pueblo, para mayor acceso. Todo el pueblo está muy contento por el avance que están haciendo de las calles. ¿Qué otros proyectos priorizados tiene la localidad dentro de su planificación? Bueno, dentro de esto viene junto el proyecto del alcantarillado, que es otra parte muy importante, en conjunto con las calles y casetas que es más adelante. Por su parte, la presidenta del Comité de Pavimentación Participativa, Lastenia Jaramillo, indicó que la localidad poco a poco comienza a mostrar una nueva fisonomía y su gran pretensión es hermosearla cada día más. Muy contenta por esta gran labor, este gran proyecto y que va a otro nivel la localidad del Blanco. Realmente yo, como presidenta del Comité de Pavimento Participativo, yo me siento feliz porque hay mano de obra para la gente cesante y va a cambiar el nivel del Blanco, va a ser otra ciudad más importante, ya con mejor estabilidad para la gente. Así que yo le doy las gracias a toda la autoridad, a Servio, a la municipalidad, al señor alcalde, a todos los que llevaron adelante este hermoso proyecto de alta envergadura y que va a cambiar nuestra vida en nuestra localidad del Blanco. Para el alcalde Omar Muñoz, este proyecto demuestra que las localidades rurales también pueden sumarse a los programas de mejoramiento urbano a través de un esfuerzo donde los pobladores también han aportado recursos económicos para el desarrollo local. Una obra bastante importante que considera una inversión que sobrepasa los 250 millones de pesos que provienen del Fondo de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se ejecuta en coordinación con la municipalidad y un comité de pavimentos participativos. Y la verdad de las cosas es que esta es una obra que por años estábamos tratando de ejecutar en el marco del programa que nosotros tenemos de ir fortaleciendo las localidades rurales. Lo hemos venido a ver en detalle aquí con la gente del Servio, los inspectores técnicos y el contratista, que es don Gabriel García Villarruel, para ir coordinándonos con los vecinos y generar las menores molestias. Siempre una obra de estas va a generar algún grado de incomodidad pero la ventaja es que tenemos por delante un buen tiempo, primavera-verano y se espera que ya en los meses de enero esta obra esté ya concluida. Villa El Blanco es una localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Coyhaique y puerta de entrada a una hermosa zona lacustre. Sus 700 habitantes esperan seguir organizándose para pavimentar más calles y así mejorar su calidad de vida y transformar al poblado en un punto de atractivo turístico para los visitantes.